Así es, Juan Carlos, son 133 años los que están celebrando la Policía Nacional, todos esos hombres y mujeres que a diario arriesgan su vida por la seguridad de cada uno de los ciudadanos y justamente hoy lo van a celebrar en el Parque Central de San Pedro Sula. ¿Y cómo lo van a hacer? Con un acercamiento con la población. ¿De qué manera el comisario Jorge Rodríguez Montoya nos va a decir esto también? Y el comisario Adolfo Ordóñez. Comisario, si nos amplía. Sí, tengo muy buenos días, Juan Carlos, Alejandra, Meiling y este prestigioso canal que nos da el espacio para poder hacer saber a la ciudadanía y a toda la nación lo que es el aniversario de la Policía Nacional. Este 15 de enero estamos celebrando lo que es el 133 aniversario de la Policía Nacional y en el año de 1882 fue creada en el gobierno de Marco Aurelio Soto y tendremos varias actividades que estaremos realizando aquí en el Parque Central y en varias ciudades del país. Ya arrancaron con una caravana y también van a realizar una misa. ¿Qué más? Así es, tenemos lo que es, posterior a la misa tenemos lo que es actos protocolarios para dar inicio de actividades que se realizarán aquí en el Parque Central en donde estarán bandas de guerra, estará música en vivo y también tendremos lo que es stand, varios stands donde estarán para información de la ciudadanía, de la historia de la Policía Nacional, del rol de la mujer en la policía, de lo que es la denuncia en el 199, el proyecto comunitario del proyecto de la policía, de la policía comunitaria y también tenemos juegos interactivos para la ciudadanía que pueda compartir con su policía, la cual estamos pues para acercarnos a la ciudadanía y que la ciudadanía se acerque a su policía. Comisario, las actividades arrancan en sí a eso de las 8 de la mañana, ¿hasta qué hora van a estar? Y desde luego, ¿cuál es el mensaje que ustedes enviarían a la población que nos está viendo? Muy buenos días, Juan Carlos, así mismo por el pueblo hondureño, efectivamente como parte de la Policía Nacional estamos celebrando el 133 aniversario, así mismo le hacemos el llamado a nuestra población que se acerque a los parques centrales de las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en los cuales se llevarán a cabo actividades por parte de nuestra Policía Nacional. Esto nos conlleva más que todo el acercamiento hacia nuestra población y que nuestra población conozca el rol de nuestra Policía Nacional y así mismo pues conozca verdaderamente cuál es el trabajo funcional de cada uno de nuestros miembros que conformamos la Policía Nacional. Es muy importante, vamos a tener hincapié y a poder hacerle ese mérito a la situación de lo que es la denuncia. Con esta situación estamos previendo que nuestra población denuncie todos los hechos delictivos ilícitos que se cometen en barrios y colonias, llamando al sistema de emergencia 911. Esto particularmente reconocemos que ha ayudado y ha apoyado verdaderamente en estos últimos días a dar sendas, capturas de individuos que han cometido actos ilícitos. Y desde luego también que la población vea el trabajo que realiza la Policía, que también son seres humanos y que arriesgan su vida a diario. Así es, acuérdense que esta es una nueva institución, que la conformamos hombres y mujeres que estamos con la voluntad de hacer bien nuestro trabajo y estamos entregados para la ciudadanía, para velar por el buen desempeño de cada uno de nosotros y también velar por la vigilancia de las personas, de los bienes y de la seguridad interna de nuestro país. Más ambiente de ese aniversario de la Policía aquí en Tegucigalpa con Carlos Llanes. Carlos, buenos días con usted. Así es, Juan Carlos, Alejandra, buenos días. El momento culminante del 133 aniversario de la Policía Nacional ha iniciado esta mañana en las instalaciones de Casamata con diferentes actividades desde las cuatro y media de la madrugada. El subinspector Barahona, el encargado de Relaciones Públicas aquí en Casamata, nos va a comentar cuáles son estas actividades que se tienen para esta mañana. Buen día, Carlos. Buen día a Alejandra y a Juan Carlos en el estudio, a los televidentes de TN5 Matutino. Como usted lo dice, desde tempranas horas de esta mañana, hoy 15 de enero, estamos conmemorando el centésimo, trigésimo tercer aniversario de fundación de nuestra Policía Nacional. En este momento se está desarrollando una misa de acción de gracia que ofrece el guía espiritual de nuestra institución, el reverendo Miguel Estrada. Esta es parte de todas las actividades que se tienen programadas durante esta semana para conmemorar esta fecha. El evento principal se va a desarrollar en horas de la mañana en la sede de la Dirección Nacional de Unidades Especiales, en el Comando de Operaciones Cobras, donde tenemos la ceremonia de ascenso de los señores oficiales y los reconocimientos que hacemos a personas e instituciones, tanto gubernamentales como privadas, que han colaborado y contribuyen en este proceso de transformación cultural que está experimentando nuestra institución en estos momentos. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad también estarán presentes en esta actividad y tenemos otra serie de actividades que se vienen desarrollando desde el pasado domingo en que las direcciones nacionales y las jefaturas departamentales en los 18 departamentos del país estarán realizando actividades de provisión con la comunidad para continuar estrechando estos lazos que deben existir entre la Policía Nacional y la población hondureña. Señor inspector, ¿con qué actividades han iniciado esta conmemoración el día de hoy? La semana inició el pasado domingo 11 con la vigésima maratón Corriendo por la Paz que organiza la Dirección Nacional de Tránsito en la que tuvimos la participación de miles de atletas de diferentes partes del país a los que agradecemos haber calorizado esta actividad y que nos permitió que los fondos que se recaudaron con la maratón de 10 kilómetros se destinaran totalmente a la fundación del... Bien, más adelante tendremos información, felicidades a toda la policía, 133 aniversario de su fundación.